En la vida tenemos mil cosas, los que son grandes, los nobles y hermosas, que los hombres se alegren en el alma, alentándonos en todos los brazos. El ayudo a su vida y su presa, que nos llega tranquila y serena, que sombría le anuda, sentimiento morda, es sufrirme, se llama amistad. Amigos, que yo quiero, escuchen este canto, que lleva entre sus notas un apretón de mano, o el grito con el alma pensando en la amistad, con lágrimas lo canto por lo que no está. Alcemos nuestras copas en ese lindo hogar, que mientras hay amigos te dan ganas de cantar. La existencia que es negra condena, con amigos parece verbena, sin amigos no vale la pena, esta vida corta, todos los amigos, igual que poetas, tienen otras ternuras secretas. Amigos, que yo quiero, escuchen este canto que lleva, que lleva entre sus notas un apretón de mano, con el grito con el alma pensando en la amistad, con lágrimas lo canto por lo que no está. Alcemos nuestras copas en este lindo hogar, que mientras hay amigos te dan ganas de cantar. Alcemos nuestras copas en este lindo hogar, que mientras hay amigos te dan ganas de cantar. ¡Gracias!